La circunstancia de tener información del sector agropecuario y forestal alimenta a los poco más de 126 millones de mexicanos. El 19% de los hogares dependen económicamente de manera directa o indirecta del sector. El sector primario emplea al 12% de la población en México. La mitad de la población rural se encuentra en situación de pobreza y requiere programas de apoyo. Para preservar el recurso hídrico es fundamental atender la agricultura debido a su alto y generalmente mal uso del recurso. Entre otros puntos. La siguiente, por favor. Así, el objetivo del censo es generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas y sociales de las unidades de producción agropecuarias y forestales. Fundamentalmente su producción, tamaño, estructura y distribución. Para ofrecer a nuestro país es datos cuantitativos y cualitativos, útiles para apoyar la toma de decisiones, definir políticas públicas para el campo, apoyar estudios del sector agropecuario, contribuir a enfrentar retos actuales como son la seguridad alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Y desde luego también permitirá atender los objetivos de desarrollo sostenible.